Nuevamente un equipo de periodistas, camarógrafos, fue víctima de los malvivientes y se trata pues de un equipo de un medio de comunicación televisivo de El País, quien a eso de las 10 de la noche de este lunes se disponía a tomar la hora de sus sagrados alimentos en un restaurante ubicado en tumba muerto y cuando ingresan a consumir pues sus alimentos, su hora de cena, pues a esa hora de las 10 de la noche, resulta que malvivientes rompen el vidrio del vehículo y sustraen la cámara pues valorada aproximadamente en 15 mil dólares. Medios pues de comunicación posteriormente llamaron a unidades de la Policía Nacional quienes se apersonaron al lugar de los hechos para levantar pues las evidencias y pues dar un operativo, un ferreoperativo en diferentes puntos de tumba muerto para poder ubicar este equipo de comunicación, equipo de cámara que pues tiene un valor aproximado de 15 mil dólares. No hubo personas aprendidas en horas de la noche y se está solicitando copia de las cámaras de videovigilancia de ese restaurante para poder dar con los malhechores quienes sustrajeron, en este caso sería el robo porque hubo violencia, quebraron los vidrios del vehículo para llevarse esta cámara, cámara utilizada por medios televisivos para hacer filmaciones. Pues por el momento no hay personas aprendidas, importante señalar que en menos de tres meses este es el segundo robo que por lo cual son víctimas, periodistas, camarógrafos de medios de comunicación del país. Con este informe yo retorno con ustedes a Estudios Principales con más de Next Noticias. Soy Linda Oran.